ok vídeo número 843 del curso de python seguimos adelante ok lanzaré nuevamente la aplicación queríamos básicamente crear una tabla la de buscar cambiar la de listar ya quedó no y la función de buscar aquí escribimos 1 muestra mouse 2 muestra monitor el respectivo precio y cantidad ahí el producto no existe cuando queremos realizar una venta nos pide el código digamos del código 1 queremos 100 unidades la cantidad solicitada es mayor a la cantidad disponible voy a indicar 10 la venta se ha realizado de forma satisfactoria listo podríamos hacer que se muestre en el formulario de venta cuando se confirma la venta claro decir cuánto costó cuánto es el total a pagar listo entonces ubiquemos aquí el frame de venta este es el mensaje informativo utilizamos una cadena interpolada y aquí sería a total sería el precio del producto por la cantidad podemos quitar esta expresión de aquí total total sin iva es código producto cantidad y la fecha es el último ya está total a pagar sería total y suponemos que el iva es del 19% realicemos otra venta entonces productos vender escribamos aquí uno voy a vender cinco unidades o vaya en otro proyecto tenía deshabilitada la opción de auto guardar otra vez productos vender escribimos aquí uno queremos vender una unidad del código uno el total para el total a pagar son ciento y diez once mil novecientos listo entonces eso ya quedó bien le podemos le podemos colocar aquí el signo peso o el signo de moneda ya está entonces y la venta de un producto funciona de forma correcta ok entonces que nos faltaría ya prácticamente terminamos productos buscar esto ya funciona cambiar disponibilidad a ver código no lo encuentra tenemos que arreglar esa parte y ubiquemos la ventana el frame de cambiar disponibilidad es este entonces se busca el producto que es aquí y ese valor se tiene que convertirá entero sí ok cambiar estado producto entonces tenemos el código que tiene que ser convertido a entero buscamos el producto y cambiamos el estado cuando se cambia el estado del producto en la función cambia el estado producto aquí se hace la inversión y la alternación de estado ok el código se debe tratar como un número entero cierto ahí vamos bien vale entonces intentemos otra vez por ejemplo consultemos aquí en cambiar disponibilidad aquí en cambiar disponibilidad cambiamos esto vaya esto nos da error tenemos que arreglarlo bueno voy a arreglarlo antes de continuar donde fue el error 4.53 entonces podemos leer esto decir trim strip para borrar el espacio en blanco a la izquierda y a la derecha entonces si la longitud del código es igual a cero que se muestre este mensaje el código es obligatorio un mensaje de advertencia ok cambiar disponibilidad escribimos uno voy a mostrar el valor el producto no existe vaya vaya el producto cambiar disponibilidad voy a mostrar el valor y el tipo de datos si ya nuevamente ejecutamos la aplicación tan metamos aquí el código 1 aquí me indica que es una cadena claro hice la validación pero faltó decirle código tan podemos deshacernos ya de estas dos líneas auxiliares ok ahí está el producto 1 está disponible para venta voy a cambiar el estado ok si salgo de aquí se supone que tuvo que cambiar de estado es decir preguntemos aquí por uno pero me sigue mostrando esto que significa no cuando tengo entendido que cuando es ese recuadro está indeterminado como le cambiamos a ver tan 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 buscar producto cambiar de estado cambiar estado es una función cambiar estado sobre buscar producto buscar producto y el checkbox como al checkbox ok cuando se busca el producto se debe quedar con un estado a ver el checkbox sería así pero checkbox no no producto disponible en caso contrario state pero es básicamente lo mismo checkbox disponible averigüemos voy a sacar por aquí a chat gpt esta es la ventana voy a preguntarle aquí estoy utilizando un checkbox de techinter como puedo hacer que el estado como puedo hacer que el estado de ese checkbox quede activo cuando tengamos un valor igual a true veamos que nos dice chat gpt ahí está procesando hay un error de red intentemos nuevamente es un checkbox botón el que tenemos aquí un checkbox un checkbox change es esta si a ver como cambiar el estado de ese checkbox como cambiar el estado de ese checkbox entonces desde el código python porque ahí solamente se imprime el valor que tiene entonces aquí están utilizando una variable una variable in una un in bar ok entonces creemos aquí cel.estado así y aquí le podemos colocar desactivado puede ser listo yo creo que queda bien así entonces cuando presionemos buscar producto tendríamos que hacer aquí el new state voy a copiar esto a ver a ver ta 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 tan quito esto por ahora todo esto va a copiarlo listo listo el current state ese current state lo extrae de aquí ok tomemos esa variable el estado así y este sería el checkbox el checkbox que se llama olvide el nombre este self intentemos nuevamente a ver a ver productos cambiar disponibilidad hay un error línea 484 checkbox disponible creo que dice algo mal creo que iba a ser el nombre de la variable de estado así así nuevamente uno entonces listo nos dice que si está disponible pero tendría que habilitarse el campo ya solucionamos esta parte cambiar disponibilidad vale cerremos esto preguntemos por el uno nos dice que está habilitado correcto pero si no encuentra el producto que deshabilite el campo lo podemos probar inclusive lo podemos probar inclusive primero eh busquemos un producto que si exista el uno o el dos el uno tan el campo el checkbox sobre ese checkbox el usuario puede interactuar busquemos un producto que no exista el tres pero este sigue sigue habilitado tendría que tendría que evitar la interacción del usuario próximamente resolveremos ese caso entonces permite cambiar el estado de un objeto producto el estado de disponibilidad listo dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo